Habitantes del sector de Salache, Parroquia Eloy Alfaro acudieron hasta la Municipalidad de La Tacunga y Gobernación de Cotopaxi para solicitar a las autoridades que no se permite la construcción de la Unidad de Reinserción Social, iniciativa que fue solicitada por parte del SNAI al Distrito de Educación. Frente a la posibilidad de que el Distrito de La Tacunga entregue unas aulas que existen en el semáforo que va a la universidad en Salache, Rumipamba, entregue unas aulas para capacitación de los PPLs. En este documento, una asamblea con los 40 barrios que estuvieron el día de ayer. Por su parte, la presidenta del barrio Salache, Rumipamba, mencionó que el pedido hacia las autoridades en este espacio siempre ha sido un UPC, el mismo que no se ejecuta, mientras que se pretende aperturar este centro para que personas con beneficios penitenciarios se capaciten posterior a su libertad. Están pidiendo las instalaciones de la escuelita que está en nuestro sector. Está así cerrada. Un grupo de mujeres hicieron, como decir, una organización, pero el distrito se lo ha dado solo como prestado. Que nos acepten y que nos cumplan la UPC que siempre hemos venido pidiendo desde hace años. A eso no nos quieren dar paso, pero sí nos están dando paso fácilmente tal vez a eso de la cárcel. Cristian Molina, concejal de La Tacunga, apoya y acompaña a este grupo, ya que en este lugar, por parte de la alcaldía del Cantón, pretende construirse un intercambiador. Yo conozco que ahí se va a hacer un intercambiador, al menos esa ha sido la posición del señor alcalde, entonces este va a ser un intercambiador en el ingreso sur. Vamos a trabajar esos detalles ahí y el señor alcalde ha manifestado, lógicamente, el rechazo también a estas pretensiones en virtud de dos cosas. En virtud de que no podemos dañar de alguna forma la armonía que se ha desarrollado en este sector. Y lo otro, porque ahí se va a desarrollar ya un ingreso sur para La Tacunga con un intercambiador. Eso ha mencionado el señor alcalde hoy en la mañana. Se está a la espera de la respuesta de las autoridades, ya que la colectividad pretende velar por el bienestar de sus familias y a la vez de los cotopaxenses. Para Marca TV, Joana Medina.